Papá 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 Papá, papá No, nene Yo no soy tu papá Te perdí Mira Tú mañana espérame en mi casa Que en cuanto yo solucione toda esta movida Nos vamos de aquí para siempre Cabez tío Nos conocemos desde hace años Sabes que no puedes venir al Puticlub Entrar con una niña nueva Y llevártela los dos o tres días como si fuera tuya Así que ahora donde quiera O la tengas escondida y nos la traes Pensé en dejarlo todo y tirarlo a la basura Incluso con David Sabes que estuve a punto de dejarle solo a Guillermo Huyendo Por miedo a ellos Sé que hace tiempo que no nos vemos pero Hoy he decidido venir a verte después de lo ocurrido No sé cómo ha podido pasarnos esto David ¿Y qué había ocurrido? ¿Qué coño había ocurrido? Tío contéstame Tío contéstame Tío contéstame ¡Muy bien! Tío contéstame Gracias por ver el video